Comerciantes del Tianguis Navideño, ubicado frente al Templo del Refugio en el municipio de Guadalajara, esperan buenas ventas durante el periodo decembrino, al detallar que ofrecen gran surtido en productos como árboles navideños, nacimientos, luces y otros artículos para decorar el hogar. Comerciantes señalan que la instalación de los comercios ha convertido en una auténtica tradición que cada año es esperada por los tapatíos que buscan mantener vivo el espíritu navideño. Pues ahorita está tranquilo, pero esperamos que ya con los aguinaldos venga más la gente. Pues precios accesibles, buen servicio y sobre todo calidad. El más barato que yo tengo, hablando de que son de calidad, le salen 200 pesos. El más caro yo, 1,400, pero estamos hablando de calidad y tamaño. Son los mismos precios del otro año, tenemos nacimientos de 500 pesos, nacimientos de 300 pesos, son los mismos precios de hace un año o dos años, o sea, porque tenemos mucha competencia, que igual el sol sale para todos, ¿verdad? Pero sí son los mismos precios que nos basamos hace un año o dos años. Bueno, yo aquí vendo manualidades de fieltro, botas, figuras, pies de árbol, juegos de baño y de este otro lado, pues luces. Y pues, más o menos ha sido un año bien. Bien, digamos al parejo no ha habido mayor afluencia. Se siente que ya nos conocen, que ya estamos ubicados aquí, que había sido estos últimos años que estuvimos un poquito el problema de que no nos ubicaban bien. Pues muy bien, gracias a Dios. Lucecitas vendemos de 350, 290, 490, 280, cascadas, cascadas de color, cálida. Pues ahorita ha habido más o menos de gente, ¿eh? Cabe mencionar que los puestos semifijos estarán instalados hasta el 20 de diciembre, por lo cual esperan que más personas puedan acudir a consumir sus productos. Roberto Hurtado, Meganoticias. Gracias.